Música Buenos días, bienvenidos a una nueva sección en nuestro informativo Red Bimanista con las diferentes noticias que les tenemos el día de hoy El regreso es gracias en la institución educativa Victoria Manzur El pasado 11 de julio en la institución educativa Victoria Manzur los estudiantes emocionados regresaron a clases También los profesores se sintieron muy felices al ver que todos los alumnos los pudieron ver de nuevo Gracias a Dios todos entramos con bien y pudimos ver las notas que se fueron a cabo esta semana Así los profesores otorgándole a aquellos alumnos que iban muy bien aplicados menciones de honor Ahora estamos esperando con todo el tercer periodo para poder así con el favor de Dios ganarlo Drogas la rebaja a manos del Estado El 29 de septiembre del año pasado Conservir y la Sociedad de Activos Especiales firmaron un contrato para que la cooperativa administre drogas la rebaja por un periodo de 5 años Así lo confirmaron fuerte de la SAGE y de la cooperativa según las cuales por ahora no hay un plan de vender la empresa que en el pasado fue la joya de la corona de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela es capo del experto del Cali que incluso en su nombre estuvo en la temida lista Clinton Y esto ha sido todo en nuestra sección de noticias Bienvenido a nuestra sección deportiva Jaguero se enfrenta al Deportivo Pasto en el Estadio Jaraguay de la ciudad de Montería Todos apoyarán al equipo ya que pueden entrar dos con una boleta Estadio Jaraguay, sábado 16 de julio Inicio del juego a las 4 pm Las puertas del estadio estarán abiertas desde las 2 pm Se encuentra habilitado todo el estadio Con aforo del 100% A continuación le presentamos noticias del Tour de Francia Después de la tempestad llega la calma Y después de las tres jornadas de alta montañera y Tour de Francia que tuvieron como gran consecuencia el traspaso de la camiseta 10 de Tadek, Pogacar a Jonas Vingergar La Ronda Gala vivió este viernes una jornada mucho más tranquila ¿Cómo van los colombianos en la general del Tour? Nairo Quintana que salvó el día sin problemas y llegó con el pelotón líder sigue siendo el mejor escarabajo a la Ronda Gala Y es esto a 3 minutos 58 de Vingergar Rigoberto Urán en cambio tuvo un pésimo día y sufrió un corte que lo hizo perder más de 13 minutos en la general Con el grupo del Gran Urrao llegó Daniel Felipe Martínez que sigue enfermo y no ha podido demostrar su nivel en la carrera Urán con los resultados de este viernes bajó a la casilla 40 a 1 hora 10 minutos 26 segundos de Vingergar Y bueno esa ha sido la información deportiva de nuestro informativo Red Big Manista Hola bienvenido una vez más a nuestra noticia del espectáculo Hoy les contaremos un poco más sobre la biografía de Ricardo Arjona El cantante guatemalteco Ricardo Arjona llegó a este mundo el día 19 de enero de 1964 en la localidad latinoamérica de Antigua en Guatemala Cuando cumplió los 3 años de edad su familia se trasladó a la capital del país donde él vivió toda su infancia y pudo iniciar sus estudios académicos y musicales El de Ricardo Arjona Morales conocido artísticamente como Ricardo Arjona Es un cantautor, compositor, arreglista, músico y productor musical guatemalteco Su estilo musical varia desde baladas, apolatino, pop rock, música cubana entre otros Conyuge Leslie Torres, hijos Adrián Arjona, Nicolás Arjona y Ricardo Arjona Y seguimos con más noticias, películas de estrenos o estrenadas Una de las mejores películas reconocidas actualmente es Troll, Amor y Trueno Aunque en la cuarta serie de Troll, Estoritario, en el MCU se siente como la segunda Y que tal, Takaita, Watik y Soto, una nueva voz en el personaje como Rancor Ahora vuelve a repetir la puerta de la cinta y en amor, cinta, por ello y visual Y es de ya una de las mejores películas de la fase cuarta de Marvel, estrenos en el día 8 de julio Y la otra película actualmente ya metida junto con la de Troll es La Ki Uno de los personajes más carimáticos del universo de Pixar Que tiene su propia película de Trollitario Chris Evans dará voz a la visión personal del personaje en el héroe espacial Y en el juguete que llevaría en el mismo en qué orden quedará La Ki en las mejores películas de Pixar Estrenos en el día 17 de junio Tengo que averiguar exactamente quién soy Quiero escoger mi propio camino, vivir el momento Mis días de superhéroe han terminado Bien, estado, proporción Listo de la vuelo TNT, listo, dinámica de vuelo Listo, orientación, listo, vuelo Presudización de cabina en curso Preparados para la ignición Registradores de vuelo activados TNT, listo, cuatro, tres, dos, uno, tres Continuamos con más noticias de farándula Boda de Elianis Garrido y Álvaro Navarro El pasado 2 de julio La presentadora, modero y empresaria Elianis Garrido Sorprendió a todos sus seguidores en sus redes sociales al momento de publicar que se había recién casado con el empresario Álvaro Navarro Su boda no fue algo a lo grande, fue algo entre familiares y parientes cercanos Esta pareja ya llevaba saliendo varios meses Claro, cabe decir que la boda no fue pública, fue una boda secreta Pero la empresaria publicó fotos en su perfil de Instagram cuyo cuenta, cuenta con 6,1 millón Así poniendo al pie de la letra decía Diré que sí, estaremos juntos y todos nuestros sueños se tendrán que cumplir Esposo, afirmó compartiendo imágenes con el pie de este dicho que ella tuvo que decir Bienvenidos a una nueva sección de noticias tecnológicas Después de tantos rumores y especulación sobre la cámara de juego Resident Evil 4 El primer gameplay fue mostrado en el Capcom Showcase Estará disponible el 24 de marzo de 2023 en la Playstation 5 en la Xbox Series X y S y PC Será exclusivo de la nueva generación de consolas Se espera que su jugabilidad sea parecida a Resident Evil 2 y 3 Remake La historia será reimaginada y actualizada Este remake contará con todo el contenido extra del juego original Separatic Waves, Another Arden, A Sigmund Eda y Mercenarios Su motor gráfico será el RE Engine Mismo motor gráfico utilizado en el Resident Evil 2 y 3 Remake Resident Evil 7 y Resident Evil Village Od aquson Awич Unipad 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 I guess you, me Beg the wrongest spot to vacation, eh? You'll receive our most sacred body It begins now Y en otras noticias tecnológicas Bancolombia se separa de Neki Se realiza para que Neki pueda tener Vínculo financiero Y fortalezcan su evolución Y logre expandirse a nivel nacional Se espera que la plataforma Alcance los 15 millones de usuarios Ya que en este momento cuenta con 10 Cipriano López De la compañía CEO Dijo que ninguna de las funciones De esta aplicación Iba a cambiar Todo seguirá igual sin cobro absoluto Y hasta una próxima emisión De nuestro informativo Red Bishmanista Invito Como coordinador de este proyecto A toda la comunidad estudiantil A profesores y padres de familia A que nos sintonicen Sigamos apoyando nuestro proyecto Que se niega a morir Y mostrar el talento Que tienen nuestros estudiantes A través de la información Aprendiendo las diferentes áreas La tecnología Y a la ciencia Y otros elementos Que son de interés De toda la comunidad estudiantil Bueno Hasta una próxima emisión De nuestro informativo Y sigan sintonizándonos En Youtube En Facebook Y Twitter Chao chao Chau 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 Chau